¿Qué es la innovación? ¿En qué piensas cuando se habla de gestionar el conocimiento? La innovación se puede interpretar en diferentes contextos, prestar un nuevo servicio educativo o mejorar las ya existentes, desarrollar nuevas formas de trabajar o de administrar los recursos disponibles, o implementar mejoras y nuevas tecnologías. Para la Escuela Nacional de la Judicatura no solo se trata de hacer las cosas de manera diferente, sino de crear valor de forma continua, pasando de la información de persona a persona. Para ello ha creado el Espacio de Innovación y Gestión del Conocimiento, un medio en el que todos podemos registrar nuestras buenas prácticas. ¿Pero cómo podemos aportar? Detectando necesidades, desarrollando iniciativas, logrando los resultados deseados y poniéndolos a disposición de todos. Las innovaciones pueden surgir por iniciativa externa, por cambios normativos, acuerdos interinstitucionales o por iniciativa interna. Siguiendo el direccionamiento estratégico, táctico y operativo, las iniciativas quedan plasmadas en los planes operativos anuales, donde se establecen metas e indicadores y la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. Los logros son medidos a través de un seguimiento continuo. Una vez obtenido el resultado, inicia la gestión del conocimiento, sustentado en tres pilares. El cumplimiento de la característica específica de toda información producida y recopilada. Una codificación y esquema de almacenamiento de dicha información. Y diferentes mecanismos de transferencia de la información. Nuestro modelo de gestión del conocimiento toma en cuenta los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001-2015 y el modelo CAFMAP sobre la preservación de la información y gestión del conocimiento. Para el cumplimiento de estos requerimientos asociados a la codificación y almacenamiento de la información, se han establecido criterios que permiten comprender el uso posterior de la misma. El conocimiento se gestiona cuando la información se comparte. Es por eso que la escuela dispone de espacios formales e informales que permiten intercambiar información y el conocimiento, como son las reuniones, los programas de inducción, los entrenamientos y los encuentros de transferencia. Si deseas ver los logros obtenidos por la escuela, visita el site de Innovación y Gestión del Conocimiento. ¿Te animas a innovar y compartir? Gracias. Gracias. Gracias.